Les mueve la avaricia. ¿Podemos sacarle 300 millones? La venganza. Te señalan a ti, como el asesino. Y la traición. ¡Basta ya! Una película dirigida por Miguel Bardem, nominada a tres boyas. Ernesto Alterio. ¡No te consiento que me hables en este tono! Victoria Abril. Ya no tengo el dinero y no he acabado con nadie. Federico Lupi. Olvídala. Incautos. En 8 Madrid.